¡Bien y bien y bien mis pequeños drugos! Bienvenidos una vez más a MagiBlog.tk Bueno, como podéis ver no estoy tan envejecido como en la imagen de la miniatura del vídeo pero es que os traigo una serie de detalles de cosas de estas curiosas de Magi que os van a llevar a partidas que no acaban nunca literalmente partidas infinitas que se convierten en la partida interminable y nunca, nunca, nunca se llega a acabar y diréis, ¿eso es posible? Sí que es posible y os voy a explicar cómo se resuelven pero antes de ello vamos a hacer una pequeña introducción para que nos vayamos sumiendo un poco en estos oscuros y angostos recovecos de las reglas de MagiBlog y de las interacciones entre determinadas cartas así que lo que vamos a hacer es, como digo, primero una pequeña introducción con algunas cartas y algunas curiosidades que os tengo que comentar sobre el tema, y aquí es donde viene la clave de todo el tema de los empates, los empates en MagiBlog ¿Es posible empatar? Sí y no me estoy refiriendo a cuando entras en MagiBlog le das a jugar partida y después de dos minutos esperando así de brazos cruzados dices, ¿por qué no me encuentra partida? y pone, empate, después de dos minutos no, no me estoy refiriendo a los problemas de servidores que pueda tener MagiBlog me refiero a empates reales durante partidas reales los empates pueden ocurrir por diversos motivos en MagiBlog y uno de ellos es, por ejemplo, que los dos jugadores pierdan a la vez es obvio, ¿no? Si los dos jugadores pierdan a la vez, ¿qué ocurre? si es exactamente la vez que los dos jugadores mueren, pues entonces es un empate ¿cómo puede llegar a ocurrir esto? pues, por ejemplo, puede ocurrir por daño directo sin ir más lejos, una de las formas posibles, más probables y habituales es, por ejemplo, que algún jugador tira un terremoto lo suficientemente grande como para matar a los dos jugadores al mismo tiempo imaginad que nos quedan tres vidas a cada uno, ¿vale? algo sencillo, tres o cuatro o cinco vidas, unas poquitas vidas nada más a cada uno y haces terremoto de ocho el terremoto hace X puntos de daño a todos los jugadores y a todas las criaturas sin la habilidad de volar así que el terremoto lo que haría sería daño suficiente como para matar a ambos jugadores de modo que los dos jugadores pierden a la vez da igual que a uno le quede una vida y al otro cinco si el terremoto es de cinco, mata a los dos a la vez los dos quedan con cero o menos vidas a la vez y eso conlleva un empate vale, por cierto, estaréis preguntando ¿y qué pasa si se empata una partida? ¿cómo evoluciona? ¿cómo avanza el torneo? ¿eso que supone? las partidas empatadas no cuentan para el cómputo de la ronda que estás jugando es decir, no significan nada como si no hubiesen ocurrido y hay que jugar otra vez es como decir, partida nula, ¿vale? un empate en Magic es algo así como partida nula hay que volver a jugar esa partida sencillamente, ¿vale? ya sea, a ver, normalmente hablo de Best of Three, ¿vale? cuando juegas un torneo real en Magic es al mejor de tres partidas, ¿vale? el que gana dos de las tres gana la ronda si hay un empate en alguna de esas partidas esa partida sencillamente no cuenta para el cómputo del Best of Three para el mejor de tres partidas sino que sencillamente se repite es como una especie de partida nula igual que puedes perder por daño directo que pueden sufrir ambos jugadores de manera que mueran los dos a la vez puede ocurrir exactamente lo mismo con tu mazo por ejemplo, con una Prosperidad una Prosperity por cierto, en inglés el terremoto es Earthquake, ¿vale? lógicamente y en inglés la Prosperidad es Prosperity una carta muy popular que en sus años dio lugar a combos muy muy poderosos en Magic ya algún día hablaré de ellos en algún vídeo de esos mazos si buscáis por ahí Prosperity Bloom en Google a lo mejor encontráis algo sobre ese mazo bueno, el caso es que la Prosperidad es un hechizo que por X y azul hace robar X cartas a cada jugador si haces robar a ambos jugadores más cartas que las que tienen en su mazo ambos pierden la partida por ejemplo imaginemos que hago una Prosperidad de 60 o de 70 y ambos jugadores pueden estar en el mazo 50 o 40 cartas por los dos jugadores no pueden robar cartas porque se las ha acabado el mazo y cuando vas a robar cartas con el mazo vacío pierdes la partida ¿vale? y diréis ¿y por qué alguien iba a querer provocar eso? pues mira, sencillamente a veces lo que ocurría con el terremoto o incluso con la Prosperidad era algo así como no puedo ganar la partida en mi turno yo aquí estoy con mis cartas no puedo ganar pero si le doy turno al rival el rival sí me gana a mí ¿cuál es la solución? la solución es menos no perder la partida hago terremoto de 8 mato a los dos jugadores por tanto partida que acaba en empate partida nula y no cuenta como derrota para mí que iba a perder en el siguiente turno ¿entendéis? o sea que a veces te interesa empatar a veces el empate es la mejor salida para ti entonces fuerzas un empate se puede forzar un empate pues por ejemplo como digo con un terremoto se puede forzar con la Prosperidad es más difícil porque normalmente los mazos tienen 40 o 50 cartas ¿verdad? y cuando estás en medio de una partida quiero decir los mazos suelen ser de 60 cartas las 7 que robas las 4 o 5 o 6 turnos que hayan pasado normalmente en una partida normal tienes entre 40 y 50 cartas en tu mazo así que una Prosperidad de 40 o 50 es mucho más complicada sé que esto es mucho más complicado pero el ejemplo del terremoto es mucho más sencillo porque sí que es fácil que ambos jugadores estén a unas poquitas vidas que digas uff voy a perder la partida pues si hago terremoto al menos consigo un empate y repetimos la partida así que en algunas situaciones te merece la pena empatar pero no he venido aquí aquí no he venido a hablar de simplemente empates he venido a hablar de algo que va un paso mucho más allá algo mucho más complejo y mucho más loco que un empate sencillamente porque lo fuerzas haciendo daño o porque lo fuerzas haciendo robar que son digamos las dos principales win conditions la verdad es que existen bastantes formas rocambolescas de forzar empates en Magic lo que pasa es que van a ocurrir con cartas que son imposibles que son malísimas que nos van a jugar en la vida luego hablaremos un poquito de ellas el terremoto es una carta que se ha jugado mucho 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 durante muchos años ha sido uno de los baluartes de Standard en su época lleva muchos años creo que sin imprimirla no recuerdo cuándo fue la última vez pero ahora os digo el terremoto era una carta he visto he visto varias veces en mi vida empatar una partida con un terremoto o sea no es una cosa tan extraña ni tan rara con una Prosperity también he visto empatar partidas pero es más extraño lógicamente porque la cantidad de mana que exige o la situación de partida es mucho más rara que la cantidad de cartas en el mazo sea suficientemente pequeña para que puedas pagar mana como para dequear a los dos jugadores es mucho más improbable pero no es imposible entonces ¿por qué estoy hablando? ¿por qué este vídeo se titula la partida interminable? pues porque y aquí viene la magia aquí viene la magia de Magic hay partidas de Magic que acaban en empate porque se entra en un círculo vicioso infinito del cual no se puede salir y no puede acabar nunca y claro esto en algún tiempo en Magic hace muchos años era un problema luego ya las reglas las reglas de Magic evolucionaron se adaptaron y se llegó a la conclusión de que si una partida se ha metido en un bloque infinito que no acaba nunca y que no se puede parar ni cortar un juez puede terminar un empate en esa partida ¿de acuerdo? dice no este proceso se repite indefinidamente o los dos jugadores ahora están de acuerdo si si es un bucle infinito no se puede parar así que la partida acaba en empate y se vuelve a jugar otra sencillamente como digo es como si fuera una partida nula y eso puede ocurrir eso si que lo he visto ocurrir eso si que lo he visto y ahora vais a ver algunos ejemplos algunos son más rocambolescos y otros menos rocambolescos ahora vamos poquito a poco ¿vale? primer caso muñeca de trapo la Staff Idol la muñeca de trapo de trapo por 5 es un 0-1 o sea el bicho dices pero es que es esto pero es indestructible y cuando entra en juego eliges un jugador vas a elegir el rival ¿vale? porque todo el daño que recibe la muñeca de trapo que es indestructible ya puede recibir un millón de daño se lo hace al rival ¿vale? obviamente eliges al rival ¿no? así que todo el daño que recibe la muñeca de trapo se lo haces al rival además ella misma puede hacer daño a sí misma ¿vale? ¿para qué? para hacerle daño al rival ¿de acuerdo? pero bueno la gracia de la muñeca de trapo es que si recibe daño se lo hace al rival pues bien si el rival esta carta si que la he visto jugar esta carta si que se ha jugado relativamente en mazos de combo y en algunas estrategias así bizarras y extrañas ¿no? bueno pues si el rival por lo que sea juega una paria contra nuestra muñeca ¿vale? contra nuestra esta fidel contra nuestra muñeca de trapo fijaos que paria dice que todo el daño que se te fuera a hacer a ti en vez de eso se le hace la criatura encantada ¿vale? de modo que le pones paria a la muñeca ¿vale? y si la muñeca recibe daño ¿qué dice la muñeca? que ese daño se lo hace al rival ¿pero qué dice paria? que el daño que recibe que recibo yo que yo soy el rival de la muñeca ¿vale? se hace a la criatura ¿vale? así que el daño rebota a la criatura y el daño de la criatura rebota al jugador y del jugador rebota a la criatura y de la criatura al jugador pim pam pim pam y este ciclo no se acaba nunca porque es un daño que va rebotando y salvo que alguno de los dos jugadores puede interrumpirlo de alguna manera por ejemplo exiliando la muñeca o exiliando o sea sacando de juego alguna de las dos cartas el proceso no para no hay ninguna no hay ninguna interacción en mesa que lo vaya a hacer parar una vez que el daño empieza a rebotar rebota entre paria bueno ya me entendéis entre el jugador y la muñeca de trapo debido a la habilidad de paria de forma que ese daño no para nunca no se puede no puedes decir nada pues pongamos que no lo hace no es que si lo hace no puedes evitarlo ¿de acuerdo? de hecho en magic online por ejemplo que era la plataforma antigua de magic digital que había antes de magic arena he visto situaciones de partidas que también acaban en empate bueno que realmente no acaban en empate porque el juego no estaba programado al principio para ello y el juego acababa craseando y craseaba totalmente no era a ningún lado bueno pues aquí tenéis una primera opción y esta no es imposible que forza al empate ¿vale? ninguno de los dos jugadores gana pero ninguno de los dos jugadores pierde así que paria contra muñeca de trapo era una carta que frenaba los combos de muñeca de trapo ¿de acuerdo? no ganabas la partida pero si conseguías que el rival ya no te la pudiese ganar y que forzabas el empate porque iba infinito o sea en teoría si fuese Magic Arena saltarían a la pila ¿sabéis? cuando saltan las habilidades a la pila y se acumulan montones de habilidades pues saltarían infinitas no se pararía nunca si en Magic Arena en Magic Arena creo que no me ha pasado nunca porque en Magic Arena hay pocas cartas que puedan provocar ese tipo de interacciones pero me imagino que tendrá algún sistema interno que detecte no sé si os habrá pasado alguna vez que detecte cuando un proceso se repite muchas veces y ve que el juego ve que no se puede parar imagino que la partida acaba en empate o clasea Magic Arena o no pasa nada y tienes que quedar ahí hasta el infinito de tus vidas haciéndote viejo hasta los 400 años de edad viendo como rebota la habilidad y no se para nunca ¿vale? para que entendáis que si Magic Arena o Magic Online no podrían parar esa interacción y se repetirían y tirían a la pila miles y miles de veces la habilidad en la vida real tú no puedes decir que eso no ocurre en la vida real es que es lo que hay ¿vale? acabarían empate o los dos jugadores dicen que hay un empate o llaméis a un juez y el juez diría es una situación cíclica que se va a repetir indefinidamente un círculo vicioso partida que acaba en empate y se vuelve a empezar a jugar ¿no? bueno esto puede ocurrir en más situaciones por ejemplo y esta sí que es muy muy conocida y sí que la he visto ocurrir con anillo del olvido si hay tres anillos del olvido bueno si hay mejor dicho vamos a explicarlo con tres anillos del olvido se entra en un círculo infinito que no se acaba nunca si no hay ningún permanente más en mesa que no se atiera el anillo del olvido cuando entra en juego exilia un permanente tuyo o del rival que no se atiera ¿vale? entonces pongámonos en la situación y esto lo he visto esto sí que es un caso igual que el de la muñeca que he visto en algunas ocasiones o el del terremoto o incluso el de la prosperidad imaginemos que en mesa ya a ver el anillo del olvido cuando está en estándar o cuando estuvo en estándar la primera vez se jugaba muchísimo todos los mazos llevaban cuatro anillos del olvido hoy en día ya es un encantamiento que ya no es tan poderoso como antes sigue siendo bueno y se sigue jugando en estándar no tanto como antes pero es que antes era el mayor referente del removal ¿no? entonces había muchísimos mazos que llevaban cuatro copias entonces era muy habitual que te encontrases una mesa vacía excepto que hay un anillo del olvido que tiene ya exiliado un anillo del olvido previamente por lo que decía antes si tú ves que vas a perder la partida puedes forzar un empato un empate pero un empato guau guau si juegas un tercer anillo del olvido exiliando el que estaba ya en mesa que a su vez exiliaba a otro entonces con ese anillo del olvido que juegas exilias ganas digamos como que exilias el que estaba en mesa de modo que vuelve el otro anillo del olvido y como tiene que hacer objetivo obligatoriamente a un permanente que no sea tierra sea cual sea el jugador que lo esté controlando exilia el que acabo yo de jugar ¿vale? de modo que el que exilió el que yo jugué antes vuelve al juego exiliando el otro el proceso se repite indefinidamente con tres anillos del olvido si no hay otro permanente en mesa y siempre y cuando ninguno de los dos jugadores puede interrumpir el proceso porque si en algún momento algún jugador puede destruir exiliar subir a la mano alguno de estos anillos del olvido que está en mesa en respuesta a las habilidades el proceso se pararía ¿vale? pero si nadie tiene para eso pues lo mismo que recibió antes llega un juez pues nada empate es un ciclo infinito que no se para nunca sí que hay encantamientos del estilo del anillo del olvido en Magick Arena y sí que se puede forzar en Magick Arena alguna cosa de este estilo pero también ocurría lo mismo por ejemplo con el Faceless Butcher perdóname que esta carta y algunas de las que ven a continuación no las he conseguido en español en calidad alta así que bueno las pongo en inglés pero que se vean mejor que se vean bien ¿no? bueno el Faceless Butcher carnicero sin rostro es una criatura muy buena que hace lo mismo lo mismo que el anillo del olvido pero solo con criaturas ¿vale? así que con tres Faceless Butcher pasa exactamente lo mismo que pasaba con el anillo del olvido el carnicero sin rostro salió originalmente en Tormento y también he llegado a ver con Faceless Butcher en su momento en estándar de Odisea bloque de Odisea era el que pertenecía a Tormento original sí que he visto el triple el triple carnicero sin rostro porque lógicamente como os podéis imaginar una criatura que hace esto en su momento era buenísima y muchos mazos llevaban sus cuatro copias de carnicero sin rostro y era una situación relativamente normal que se juntasen varios carniceros sin rostro en mesa de modo que si en alguna partida quedaban tres bueno uno y otro exiliado y se jugaba un tercero se forzaba un empate porque se entraba un círculo vicioso que no para nunca al igual que el que os he explicado antes con el anillo del olvido bien algo parecido nos puede ocurrir por ejemplo con la carta esta sí que no la he visto nunca jugar es solamente un ejemplo este sí que es un caso que no he visto nunca jugar y que nunca vais a ver jugar Encanted Evening que lo que hace es que todos los permanentes en juego todos son encantamientos además de sus otros tipos y elegido de Ahani si la tengo en español que por cuatro es un 3-3 que siempre que un encantamiento entre el campo de batalla bajo tu control creas un token 2-2 de modo que si entra un token 2-2 de felino de estos en juego por el elegido de Ahani pero con Encanted Evening es un encantamiento al entrar el token 2-2 que en principio solamente era una criatura es un encantamiento por tanto se vuelve a disparar la habilidad elegido de Ahani y entra otro token 2-2 y al entrar ese token 2-2 como va a ser un encantamiento dispara la habilidad de que entra un encantamiento y se disparan y se ponen infinitos tokens 2-2 y si ningún jugador puede parar ese proceso de ninguna manera acaba en empate porque es un proceso y no puede decir no, no, pues ya te arco con todos no, no, o sea, no tengo infinitas escrituras en mesa gano la partida no, porque el proceso no para cada vez que entra un 2-2 se dispara la habilidad de poner otro 2-2 y si ningún jugador puede matar al elegido de Ahani o sacarlo de juego de alguna manera o el Encanted Evening y parar el proceso ese proceso no tiene fin y se repite indefinidamente y ahora por último en este vídeo os voy a hablar del caso de la partida infinita porque os voy a hablar de un mazo que yo tuve hace muchos años en Vintage en tipo 1 lo que antiguamente se llamaba tipo 1 que ahora se llama Vintage el formato en el cual son legales todas las colecciones y todas las cartas de la historia de Magic Vintage es el formato más poderoso que existe el más amplio en el cual se puede jugar cualquier carta de la historia de Magic y cualquier formato cualquier colección perdón miréis todas las cartas no porque habrá prohibidas bueno efectivamente hay una lista de prohibidas muy específica en Vintage y luego hay otra lista de cartas que están restringidas a una sola copia las más poderosas como por ejemplo el Black Lotus los Moxes cartas de ese estilo que están restringidas a una copia por ser demasiado poderosas pero vamos en Vintage en principio dentro de esas limitaciones de prohibiciones y restricciones que hay se puede jugar todas las cartas de la historia de Magic bueno pues hace muchos años yo tenía un mazo de Vintage que ganaba muy fácilmente de primer turno muy fácilmente de primer turno y el mazo combaba con este señor amigo dragón el dragón tragamundos creo que se llamaba en español no lo he encontrado en una imagen de calidad en español os la pongo en inglés el World Gorgor Dragon que por 6 es un 7-7 vuela a roya y es oh buenas estadísticas por si es un 7-7 vuela a roya pero esta es la mejor carta de Vintage un bicho una criatura en Vintage los bichos no son las mejores cartas en general bueno ni siquiera es especialmente buena cuesta mucho manada y es un 7-7 vuela a roya ya está pero es que tiene una pega es que encima tiene pega la pega esta por cierto esta colección es Juicio Judgment del mismo bloque de Odisea que el carnicero sin rostro que vimos antes por cierto bueno pues el dragón tragamundos cuando entra en juego exilia todos los permanentes que controlas todos tierras criaturas encantamientos artefactos los exilias hasta que el dragón tragamundos deje el juego y cuando el dragón tragamundos deje el juego vuelven al juego tus permanentes pero digamos que si juegas el dragón pongamos que tenías 6 tierras para jugar el dragón a su juego pagando 6 las 6 tierras se exilian y hasta que el dragón no deje el juego las tierras no vuelven las tierras vuelven y todos los demás permanentes de acuerdo y dices vale y como ganabas con esto con un pequeño combo un combo muy tonto que se podía ejecutar muy fácilmente en el primer turno de la partida incluso sin cartas del pack incluso sin black lotus sin moxes solamente con tener da ritual petalo de loto mox de cromo mox de diamante o algo por el estilo de hecho yo nunca he tenido moxes ni black lotus sí que tenía la ancestral record por ejemplo pero sin cartas del pack prácticamente el mazo combaba muy fácilmente de primer turno y ya no digamos de segundo y tercero iba sobradísimo con la siguiente idea el siguiente concepto la idea es que pongas el dragón tragamundos en el cementerio hay muchas formas de ponerlo en el cementerio como os podéis imaginar hay un montón de cartas de magic que te hacen robar descartar incluso una carta que se llama que te pone la carta directamente del mazo al cementerio hay mil formas de poner esto en el cementerio lo pones fácilmente en el cementerio en el primer turno y con animar a los muertos he puesto la versión de alfa la más antigua de esta carta porque no he encontrado ninguna en español que se viese bien y he dicho pues en inglés ponemos la de alfa animar a los muertos es un encantamiento que por solamente dos de maná reanima del cementerio al juego una criatura y este encantamiento se queda encantando a dicha criatura de modo que si el animar a los muertos saliese del juego la criatura volvería al cementerio o sea el animar a los muertos es un encantar criatura que tiene que estar en juego para que la criatura se quede en juego además le tiene una pequeña pega le da menos uno menos cero a tu criatura pero no es importante pero que es lo que pasa pensando animar a los muertos el dragón vuelve al juego y que dice el dragón que exilias todos tus permanentes se van todos tus permanentes incluyendo el animar a los muertos con lo que el dragón traga mundos sale de juego se va al cementerio perdón mejor dicho sale de juego y que vuelven todos tus permanentes incluyendo el animar a los muertos de modo que el dragón traga mundos vuelve al juego debido al animar a los muertos al entrar el dragón traga mundos en el juego todos los permanentes incluyendo el animar a los muertos se van se exilian y el dragón traga mundos deja de estar encantado por animar a los muertos y se muere va al cementerio de nuevo el momento en el cual vuelve a animar a los muertos y ahí está el combo infinito y ahí como combas como ganas muy sencillo bueno depende de la situación este mazo se juega con Bazar de Bagdad bueno no voy a explicar exactamente todas las circunstancias todos los detalles del mazo vale porque ahora será tontería de hablar algún día de estos mazos algún día traer el mazo anterior os lo explicaré que os hará ilusión supongo bueno el caso es que en ese proceso cada vez que tus permanentes entran y salen de juego todas las tierras que hayas tenido en juego todos los permanentes que tienes en juego entran enderezados así que cada vez que ocurre el proceso en respuesta a las habilidades puedes sacar maná de las tierras se exilian vuelven enderezadas sacas maná de las tierras se exilian vuelven enderezadas sacas maná de las tierras es decir es un proceso para sacar maná infinito y luego con ese maná infinito ganar la partida pues ya dependía de la win condition que tuvieses para ganar la partida una vez que tienes maná infinito las cosas se hacen mucho más sencillas ¿verdad? entonces el menor de los problemas es cómo ganar a continuación pero ocurría que a veces este proceso como os estáis fijando este proceso no acaba es decir este proceso lo de que permanentes salen dragón muere vuelve a animar a los muertos dragón vuelve dragón entra permanentes salen ese proceso no para nunca hasta que con ese infinito maná que estás sacando lanzas el hechizo o la habilidad activada o disparada que sea para ganar la partida y ya ganas porque usas el maná para algo para frenar digamos el proceso pero con este mazo ocurría mucho que a veces tenías el combo y decías vale tengo el combo tengo el dragón tragamundos tengo el animar a los muertos lo juego saco maná infinito pero no tengo el hechizo o no tengo la forma de utilizar ese maná infinito que voy a sacar para matar al rival de modo que digo la partida acaba en empate y a veces muchas veces con este mazo era una de las cosas malas que tenía decías si le di turno al rival el rival me va a ganar pues nada fuerza el empate entonces hacías dragón al cementerio animar a los muertos proceso infinito no tengo ninguna forma de parar el proceso el rival llama a un juez para que te mire la mano y compruebe que realmente no tienes ninguna carta en mano que podría parar el proceso porque tú puedes estar mintiendo y entonces si no podías si ninguno de los dos jugadores podía parar el proceso la partida se metería en un bucle infinito de círculo vicioso que no acabaría nunca y por tanto la partida pues acaba en empate y habría que jugar otra vez así que este mazo era especialmente bueno porque si veías que no podías llegar a combar antes de que el rival te ganase podías forzar el empate muy fácilmente con el combate este de animar a los muertos y el dragón dragamundas oh como he disfrutado con este vídeo me ha encantado tenía muchísimas ganas de hacerlo llevaba muchas semanas pensando en él y por fin por fin os lo he podido traer así culminamos un poco digamos esta última tanda de vídeos que os he traído estas últimas semanas los de los vídeos de los tramposos los combos de turno cero perder antes de que empiece la partida pero perder de verdad y además perder todos los permanentes cartas de la mano mazo cementerio perderlo todo antes de que empiece bueno estos vídeos de mazos y de jugadas y de estrategias y de combinaciones curiosas que bueno yo creo que con este con este vídeo ya culminan un poco salvo que bueno yo lo diré en los comentarios que me vais a ir dejando debajo salvo que me deis alguna otra idea así loca de combinaciones absurdas de cartas de combos locos de situaciones bizarras que se pueden dar en magic y todo este tipo de cosas así que otro vídeo más para esta pequeña colección nada más espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente hasta luego y y y y y y y y Gracias.